¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, hablaremos sobre un tema muy muy interesante, que de hecho me estuvieron preguntando bastante en el directo pasado, y el día de hoy me decidí a responder a esta gran pregunta y analizar a fondo lo que depara el futuro de Kimetsu no Yaiba. Y bueno, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y la pregunta en general es si habrá Kimetsu no Yaiba Next Generations o Kimetsu Shippuden, eso es lo que estaremos analizando el día de hoy. En parte esto directamente va a ser más una teoría o suposiciones de acuerdo a la posible continuidad de la historia, ya que específicamente aún no se confirma una secuela o si existe la posibilidad de que de alguna forma continúe Kimetsu no Yaiba. Muy bien, primero les diré lo que es oficial, lo que realmente está sucediendo en el mundo de Kimetsu no Yaiba, ya que como todos lo sabemos, Kimetsu no Yaiba simplemente la está rompiendo en ventas, tanto en manga como en las novelas actuales, es por eso que se nos hacía ilógico que simplemente Kimetsu quede abandonado y no haya nada más, ya que desde el punto de vista económico era un grave error, por lo que todos se preguntan si Kimetsu no Yaiba realmente dejará todo ahí, y la respuesta de un inicio es no, ya que tan pronto se confirmó el final en el capítulo 205, del cual vamos a hablar posteriormente, pues también se confirmó más contenido oficial respecto a Kimetsu no Yaiba. Primeramente se confirmaron tres nuevas novelas, las cuales van a ayudar de cierta forma a complementar la historia de los personajes de Kimetsu no Yaiba, además del anuncio más grande, el cual es un Gaiden, que será una especie de miniserie con varios capítulos, que aún no se han determinado específicamente, pero nos hablará sobre la vida de Rengoku. Y honestamente este es un éxito asegurado, por lo cual en términos de continuidad a través de los Gaiden, yo creo que sí seguirá Kimetsu no Yaiba, ya que a pesar de que en este momento se hable de Rengoku, es muy posible que se hable de más personajes que también tienen historias muy interesantes que contar. Y bueno, partiendo de este punto, la opción más clara para una continuidad o spin-off de Kimetsu no Yaiba, es basarnos en alguno de estos personajes que tienen aún mucha historia que aportar. Y la verdad es que una de las opciones que veo más lógica y que realmente me ha llamado la atención, es un spin-off hablando sobre Yorishi. ¿Y por qué Yorishi? Primeramente porque es el personaje más poderoso que llegamos a conocer en Kimetsu no Yaiba, por lo cual ver su historia y lo que ocurrió con él es realmente significativo. Número 2, esto ayudaría a resolver uno de los misterios más importantes que quedaron inconclusos en el manga de Kimetsu no Yaiba, el cual es el origen de las marcas y cómo es que estas marcas eran transferidas a otros. Además de que Yorishi dejó un espacio de alrededor de 80 años para analizar sobre su historia, en el cual fácilmente se podría explorar nuevamente un spin-off o una miniserie respecto a Kimetsu no Yaiba. Ya que como dije, este misterio de las marcas combinado con un gran personaje como es Yorishi, podrían armar de una forma muy sencilla una secuela. Por lo cual, siendo así, yo creo que un Gaiden o una miniserie spin-off de Yorishi está casi 100% confirmada, ya que es un personaje al cual le queda mucho por explorar. Pero bueno, ahora sí hablaremos de lo que podría ser directamente Kimetsu no Yaiba Next Generation, o como lo llaman Kimetsu Shippuden, haciendo varias referencias a Naruto y de hecho, pues eso haremos. Y primero hablaremos de la posible continuidad después de los 100 años o el saldo temporal que vimos en el capítulo final del manga de Kimetsu no Yaiba. ¿A partir de esta historia de nuevos personajes sería posible una continuación? A ver, yo creo que a partir de ese punto la continuación es prácticamente imposible, ya que este final, como lo he dicho en muchos momentos, es la culminación de todo Kimetsu no Yaiba. Es decir, los cazadores de demonios se habían enfocado en pelear toda su vida con el único fin de llegar a este objetivo, esta utopía, por así decirlo, un mundo sin demonios. Así que es el máximo logro que todos los personajes de la historia de Kimetsu no Yaiba han logrado. Se nos muestra que prácticamente el único demonio restante es Yushiro, y que el lirio de la araña azul se ha marchitado, haciendo referencia a que no lo volveremos a ver, al menos por lo que se nos quiere decir. Para que así todos los personajes nuevos y reencarnados no tengan nada más por qué luchar, es decir, no vuelvan a atravesar por las mismas desgracias que se atravesaron en el pasado. Así que continuar la historia de Kimetsu no Yaiba desde este punto sería algo muy ilógico, y prácticamente estaría destruyendo la historia anterior de Kimetsu no Yaiba, por lo cual veo muy complicado que se continúe de aquí. Y si se llegara a continuar desde este punto, ahora sí vamos a hacer la comparación con un Boruto, ya que el máximo problema que veo en Boruto es que al haber problemas o al destruir la aldea en este punto, están destruyendo prácticamente el sueño de Naruto, o están diciendo que Naruto llegaría a ser un mal Hokage, debido a que no pudo proteger su aldea. Digamos que el resultado de todo Naruto se estaría estropeando con Boruto, y esto es algo que sucedería de manera muy similar con Kimetsu no Yaiba, la verdad es que no me gusta comparar, pero sí Kimetsu no Yaiba estaría cometiendo un grave error al continuarlo desde este punto. ¿Se podría continuar? Eso yo creo que sí. Primeramente, el lirio de la araña azul, a pesar de que se nos confirma que se marchitó, también se nos dice que nace una o dos veces por año, por lo cual la posibilidad de que exista en otra parte es muy factible, y solo falta que a alguien se le ocurra utilizarlo como medicina, para que tengamos a otro Musan en potencia. Así que la posibilidad de una continuación siempre estará latente, al menos siguiendo la lógica. Además, al continuar la historia desde este mundo pacífico y futurista, tendrías que desgarrar las vidas de los personajes para que así se decidiera nuevamente a pelear, lo cual, pues básicamente, como dije, está destruyendo todo el futuro que habían creado los protagonistas actuales. Y ahora también, ¿de qué forma se podría aprender los alientos? Esto también ya se complicaría mucho, ya que tal vez el único con conocimiento de esto sea Yushiro, tal vez Kiriya Buyashiki, que actualmente también quedó con vida después de ese salto temporal, y también tomaríamos en cuenta las reencarnaciones, ya que sabemos que estos flashbacks se pueden dar entre reencarnaciones o vidas pasadas, algo que vimos con el mismísimo Tanjiro. Pero aún así, sí faltaría alguien que pudiera transmitir el conocimiento de los alientos, y esto podría complicar las cosas en este mundo futuro. Pero como dije, sí hay bases o pequeños guiños que nos podrían llegar a formar una continuación al respecto. No sería mi máxima recomendación, ya que como dije, sería destruir la obra original si se continuara desde este punto. Por lo cual, yo no lo recomiendo, pero de que se puede dar, se puede dar. Ya sabemos cómo es el mundo cuando se habla de dinero. Ya que a pesar de que Jotouge no quisiera continuar su historia, siempre hay algunos que podrían motivarse a ellos mismos continuar la historia, solo tomando el nombre de Kimetsu, como pasó con el mismo Naruto, que Kishimoto no está tan involucrado en el manga de Boruto, pero aún así se está realizando. Así que con Himetsu no Yaiba podría ocurrir algo similar. Esto no es descartable hasta ese punto. Pero la mejor recomendación, al menos a mi parecer, sería continuarla desde un punto anterior, desde el punto de Tanjiro y su descendencia principal. Ya que sí, como habíamos comentado, quedan muchos cabos sueltos respecto a esta historia, que yo creo que sí o sí se va a dar continuación de alguna forma, ya sea a base de novelas, a base de Gaiden, pero sí queda mucha historia que contar, mostrándonos el desarrollo a su etapa adulta de los protagonistas, hablando de Tanjiro, Nezuko, Senitsu e Inosuke. Ver cómo es que ellos crecieron, cómo lograron sus objetivos, y meter alguno que otro problema por ahí sería interesante. Ya que esa parte sí se quedó completamente abierta, y si metemos alguna amenaza o algún otro enemigo en esta parte, no se vería tan afectado, debido a que de igual forma tendríamos que llegar a esta utopía, o resultado final que se nos muestra al final del manga de Kimetsu. Por lo cual, desde mi punto de vista, si llegara a ver una Next Generation, a mí me gustaría que fuera más directa, es decir, los hijos de Tanjiro, para que no nos acercáramos a este punto final, que para mí fue muy bueno, porque nos muestra el resultado de todos los sacrificios realizados por los cazadores demonios. Aunque también es un poco complicado en este punto. Así que bueno, estas son las opciones generales para darle continuidad a Kimetsu no Yaiba. Como dije, quedó muy latente el problema del lirio de la araña azul, ya que sabemos que existe, y a pesar de que se marchite, podría existir en otras partes del mundo. Esta también sería una solución interesante, hacer otro tipo de historia en otra parte del mundo, con lo cual se podría desarrollar nuevamente una historia paralela a Kimetsu no Yaiba, sin tener este tipo de problemas. Bueno, otra serie que también se está realizando, podría maximizarse, es Kimetsu no Yaiba Kakugen. Como sabemos, esto es posible. De hecho, no dudo que muy pronto también tengamos una serie adicional de esto, ya que los personajes de Kimetsu son muy memorables. Y ese también es un problema. El cambio de personajes de manera general afecta mucho a la obra. Nuevamente, volviendo a Boruto, muchos comentan que los mejores momentos es cuando volvemos a ver a Naruto y Sasuke, que son realmente los protagonistas. Ya que es muy difícil que nuevos personajes carguen con todo ese protagonismo que antes tenían los personajes anteriores, y más aún si sabes que siguen con vida. Así que bueno, de momento, estas son las posibilidades que tenemos para Kimetsu no Yaiba. Como dije, aún tenemos las novelas, que esto supongo que se seguirá explotando, al igual que los Gaiden, porque hay grandes posibilidades en cuanto a esto. Como dije, actualmente es Rengoku, pero en un futuro podríamos ver un Gaiden de cada pilar, agregando también a Yorishi, tal vez a Mayo. La verdad es que las posibilidades para extender la historia de todos los personajes que conocemos aún son muchas, ya que sabemos que cada uno tuvo historias interesantes que los ayudaron a llegar al punto en que los vimos realmente. Entonces, verlo en una especie de Gaiden sería muy fructífero para agrandar más la historia que ya conocemos. Y el Next Generation o Shippuden, no lo sé, no lo veo tan viable de momento, pero siempre está la posibilidad latente, ya que saben que Kimetsu no Yaiba vende, y bueno, lo ha seguido demostrando hasta este momento. De igual forma, se viene la película y el anime, que yo también creo que será muy explotable a futuro. Pero bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Déjenme su opinión, ¿creen que es factible una continuación o un Next Generation? Si continuara, ¿qué les gustaría ver? ¿La historia de Yorishi? ¿Tal vez los hijos de Tanjiro? ¿O continuar la historia después de estos 100 años? Ustedes déjenmelo en los comentarios para ver qué es lo que opinan. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Sin nada más por añadir, adiós.